Mil disculpas corazón, te dedico esta canción Tengo fama de cabrón, cual desmadre soy campeón Este amor ya se jodió y lo que pasó pasó Solo el recuerdo quedó, toca decirnos adiós Quise quererte y no pude cambiar Y ahora en tu nombre me toca pistear Yo era un borracho, un parrandero Un pobre diablo y sin dinero Yo era borracho pero nada parecido Y ahora de apodo me pusieron el dolido De las banquetas hice cantinas Unas ballenas hay en la esquina Se volvieron mis más fieles compañeras Que si esto duele, esto duele de a debera Y era esta parvallena Pero con la todoterreno Yo era borracho, un parrandero Un pobre diablo y sin dinero Yo era borracho pero nada parecido Y ahora de apodo me pusieron el dolido De las banquetas hice cantinas Unas ballenas hay en la esquina Se volvieron mis más fieles compañeras Que si esto duele, esto duele de a debera Ah, 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 ah Gracias.